Hay una tendencia al crecimiento de la desigualdad en casi todos los países, sea cual sea desgraciadamente la fuente que utilicemos. Luis Ayala, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros. Estamos hoy en la primera de las charlas que organiza Casha Forum sobre la desigualdad y quería preguntarle la desigualdad que hay actualmente, viene desde hace tiempo, desde los 80, ¿funcionan ahora peor las políticas redistributivas en general o es un problema coyuntural por la crisis o a qué se debe la desigualdad? No, no, el problema de la desigualdad es un problema fundamentalmente estructural. Es verdad que la crisis ha avivado algunas dificultades y algunos problemas que venían de lejos, pero es un problema que arrastramos en muchos países desde hace 20, 30, 40 años con desigual intensidad, que tiene que ver con factores demográficos, que tiene que ver con factores sociales, con factores institucionales, pero sobre todo con un problema en algunos países, como es el caso de España, de capacidad redistributiva del sector público muy limitada y desigualdades en los mercados muy grandes. Uno de los factores que causa mayor desigualdad es el acceso al empleo. En España tenemos un problema de paro muy importante. Hemos visto varias reformas laborales en las últimas legislaturas que no terminan de funcionar. ¿Esperamos demasiado de las reformas laborales? ¿Es un problema simplemente de la famosa flexibilidad para arreglar el mercado de trabajo español? Bueno, ¿esperamos demasiadas reformas laborales? Sí y no, porque un aspecto importante en términos de desigualdad para explicar por qué las desigualdades son mayores o menores en unos países que en otros es cómo está regulado ese mercado de trabajo, cómo están protegidos unos derechos, los salarios mínimos, el acceso. Entonces es importante que la regulación favorezca la posición de los trabajadores con menos recursos. Pero es verdad también que el empleo es muy importante. En el caso de lo que estamos aprendiendo casi a golpes de lo que está pasando en los últimos años es que no solo con empleo y sobre todo no solo con cualquier forma de empleo se reduce la desigualdad. Hay países que tienen tasas de desempleo muy bajas, como Estados Unidos, pero la desigualdad es muy muy alta en el contexto comparado. Un tema que se ha visto siempre en España con mucho consenso y que ahora se pone en duda es la sostenibilidad o la conveniencia del sistema de protección social, en particular de las pensiones, como el catedrático de Hacienda Pública, ¿cómo ve la sostenibilidad del sistema de pensiones en España? Bueno, es importante relacionar las pensiones con la desigualdad, porque todos los instrumentos redistributivos que hay en España, IRPF, prestaciones sociales, desempleo, gasto en educación, sanidad, el más redistributivo sin duda son las pensiones. De tal manera que si tocamos cualquier elemento de las pensiones, tocamos también el conjunto de la desigualdad en España. Por eso es evidente que hay un problema de sostenibilidad que exige soluciones a medio o a largo plazo, pero hay que tener muy en cuenta en ese debate sobre sostenibilidad que cualquier parámetro que toquemos del sistema, los años cotizados, las cuantías, etc., van a afectar a la desigualdad. Entonces, por supuesto, hay que pensar en la sostenibilidad y en la eficiencia del sistema, pero sin olvidar que con poquito que toquemos el sistema, vamos a alterar la desigualdad en un contexto donde las diferencias son cada vez mayores. Saliendo ya del marco español, el problema de la desigualdad estructuralmente es global, tiene por ejemplo que ver con los conflictos geopolíticos que estamos viendo, pues cada vez más graves en ciertas zonas del mundo. Pues ciertamente, en muchos de los cambios políticos, institucionales, sociales, con menor virulencia que se han vivido en algunos países, la famosa primavera árabe, pues detrás no solo había un pozo de falta de libertad que por supuesto que existía, pero también una situación de desigualdad muy prolongada. Hay muchos analistas que han situado estos problemas de desigualdad en el centro de esos problemas. Eso no quiere decir que la desigualdad sea causante de todo lo que estamos viviendo reciente, de episodios terroristas o de verdadera violencia política en algunos países, aunque es evidente que hay una cierta relación. En el marco de la Unión Europea, a raíz de la crisis financiera, se ha pedido más unión fiscal, más homogeneidad fiscal entre los países miembros. ¿Esto puede dar más herramientas a la Unión Europea en este caso para luchar contra la desigualdad o puede ir en contra del poder de los Estados para solucionar sus propios problemas? Pues pueden ser las dos cosas. Yo creo que desde la perspectiva española eso no es mala noticia, puesto que nuestros baremos o nuestros estándares, en términos de lo que está pasando en otros países de la Unión Europea, son realmente bajos. Por eso el hecho de que se articulen políticas fiscales comunes, no solo por la vía del gasto y la famosa austeridad, sino también por la vía de una mayor dotación de los sistemas de protección social, no va a ser nunca mala noticia para España. Siempre que de verdad haya ese consenso en que los países tengan un mínimo o una coordinación básica en unas políticas sociales suficientes. Y bueno, ya para terminar, quiero hablar de Tomás Piketty, el autor del Capital en el Siglo XXI, que propone algunas soluciones globales para estos problemas de desigualdad, ¿qué le parecen sus propuestas como el impuesto este global? ¿Le parece algo que se puede hacer? Bueno, el libro de Piketty es muy interesante en todos sus aspectos. Y además ha sido como una nota de frescura en un debate muy poco respaldado por datos y argumentos. Piketty sostiene fundamentalmente que hay una tendencia irreversible hacia la desigualdad, porque la rentabilidad y la riqueza, que están en pocas manos, crecen más que las rentas que están en muchas manos. Entonces él dice, bueno, impongamos un impuesto más grande sobre el capital para quebrar esa desigualdad. Es evidente que eso, desde la perspectiva de un país aislado, es poco viable en el corto, en el medio o en el largo plazo. Pero poder pensar que en un horizonte no muy lejano, en un contexto de mayor coordinación de políticas entre países, pueda haber una mayor imposición sobre ese capital, que nos dote de recursos, que haga más justo el sistema impositivo y sobre todo que capacite a los gobiernos para tomar medidas que corrijan la desigualdad, no es una solución banal. Es una solución sobre la que hay que reflexionar, pero que exige mucha cooperación internacional e institucional. Y ya para terminar brevemente, ya la última. A Piketty se le atribuyeron algunos fallos metodológicos a la hora de su método para recopilar datos y tal. No sé si está de acuerdo con esos fallos que se le atribuían, pero ¿existen hoy buenos métodos para medir la desigualdad, buenos indicadores, o habría que replantearse la forma de medirlo? Seguimos teniendo problemas para medir la desigualdad. Y es verdad que el libro de Piketty usa fundamentalmente datos de origen administrativo, datos de origen tributario, porque son los únicos que nos permiten ver la desigualdad en 30, 40, 50, como pasa en los países anglosajones en periodos de más de un siglo. Pero tenemos muchos indicadores que no desmienten lo que sale del análisis de Piketty. Encuestas a los hogares, tenemos más que nunca, estamos aprovechando datos administrativos, de prestaciones sociales, del sistema fiscal, y los juicios o los resultados que podemos extraer de ellos son muy uniformes. Hay una tendencia al crecimiento de la desigualdad en casi todos los países, sea cual sea desgraciadamente la fuente que utilicemos. Muchas gracias, Luis Ayala. A vosotros.